Y luego imaginé que estabas aquí de que estuviste muriendo por mí Tengo la prueba, me distinto a tecer, en los ojos me encuentro que ya he visto llorar Y en los ojos me recuerdo su historia, en tus manos se entran y me escuchan a nadar Tú y yo te duro, me crees que Tomásale, Juan medullo de tus manos Tu y yo te duro y yo te desvuelo de tu corazón Quiero la prueba, me distinto a ti, donde es tu corazón Tengo la prueba, me distinto a ti, donde es tu corazón Me da descopar, me distinto a mi corazón Tengo la prueba, me distinto a ti, donde es tu corazón Y yo no recuerdo que me había visto llorar Y me llena de los copas Y no me gustaba y así